Bien, se me acabó el tiempo, amigas y amigos, pero miren, yo me voy a aflojar la corbata porque hay cosas que merecen que aunque no tenga uno alpargata, lo que viene es joropo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Venga! ¡Torrialba no es diputado! ¡Torrialba es un exministro! ¡Torrialba es un jefecito! ¡Luis Parra se le ha arrastrado! ¡Ja, ja! ¡Así va! No sé qué se habrá pensado el régimen de Maduro que mete en un cuarto oscuro el brillo de un diputado. Luis Parra, que ha traicionado a Raimundo y todo el mundo, anda de lo más inmundo como perro regañado sin que eso cambie este asunto. ¡Torrialba no es diputado! ¡Ja, ja! ¡Y le duele a él, sí señor! ¡Ja! ¡Seguimos! ¡Torrialba no es diputado, pero comanda la cosa! ¡De la compra a la cranosa de 18 malportados! ¡Diz que en billetes forrados dejaron al país visco! ¡Y no es molusco o marisco, es Francisco quien ordena! ¡Y no es diputado, nena! ¡Torrialba es un exministro! ¡Y eso si acaso, ah! ¡Y eso si acaso! ¡Seguimos! ¡Cojan nota! ¡Torrialba es un exministro que a Parra manda sentar, que no se deje quitar su gran presidencialismo, que con él ya no es lo mismo, pues lo clavan suavecito, roban poquito a poquito a la Asamblea Nacional, y aunque duela, la verdad, ¡Torrialba es su jefecito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay ya para ti, Franciquito, ah! Torrialba es un jefecito Manuel es un legislador Y eso le causa dolor Pues se cree diputadito Del sur le gritan ¡Mardito! En eso te has transformado Lo que sí se había enganado Es el mote de patrón Para Maduro un bombón Luis Parra se le ha arrastrado ¡No juegues! Torrialba no es diputado Torrialba es un exministro Torrialba es un jefecito Luis Parra se le ha arrastrado Venga, espero que les haya gustado Me voy, se acabó el tiempo No tengo más, me están presionando Chao, hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!